Ejército abatió a Alias Chico, extorsionador del ELN en Cesar. El Ejército Nacional propinó este domingo un golpe a la estructura económica del ELN al abatir en combate a Alias Chico, quien a través de extorsiones a la población financiaba el Frente Camilo Torres Restrepo, en el sur de Cesar. Según las autoridades, el abatido miliciano llevaba dos años perteneciendo a esta estructura criminal y se beneficiaba de la extorsión para operar en el sector de Caño Seco, del municipio de La Gloria. En el operativo también fueron capturados tres personas que responden a los alias de Alexander, Nilsson, y Natalia, esta última según las autoridades sería una menor de edad. Estos sujetos presentaban heridas y fueron atendidos por las tropas del Ejército Nacional, garantizando su integridad y siendo respetuosos del derecho internacional humanitario. Asimismo, fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competentes, señaló la décima brigada. De igual forma, en el operativo fueron incautadas tres armas tipo pistola calibre 9 milímetros, dos radios de comunicación y una granada de fragmentación. En los combates resultó herido un soldado profesional, quien en este momento se encuentra estable y fuera de peligro. Contexto de la noticia Comentarios Reporte un error Agregar información porque entre varios ojos vemos más queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco 1 Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRMINOS Y condiciones Acepto Términos Y condiciones Los campos marcados con asterisco Son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra Información confidencial Y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema 1 Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese Sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRMINOS Y condiciones Acepto Términos Y condiciones Los campos marcados con asterisco Son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Armas D Sincron 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 Sab